¿Ya estoy grabando? La hermandad Guadalupe Victoria, familia Flores, allá nos vemos, cómo no, con la gente de Guadalupe Victoria. ¡Vamos a bailar! La hermandad Guadalupe Victoria, familia Flores, allá nos vemos, cómo no, con la gente de Guadalupe Victoria. La hermandad Guadalupe Victoria, familia Flores, allá nos vemos, cómo no, con la gente de Guadalupe Victoria. ¡Ese gallo! ¡Vamos! ¡Búzala allá en Brooklyn, en Imparable Morales, la organización La Nueva Era! Cuando yo te diga adiós. Ya venimos, ya llegamos, toda la banda de San Juan de Aquisanalco, donde sea, para Pati Zambrano, Chingo de Negro, y el Dolis, para Ratón y todo, y la Tania de Nueva York, Alejandro Dorado Zambrano, a San Brooklyn, 100% sonido magia. Todas las familias adoradas a San Juan de Aquisanalco, 100% hoy, con la canción de Tonto Corazón, los Dados y de Xenanta, ya vienen. Cada día una carta, te llevaré para el Tropicumbias, la Alta de Puebla. ¡Ahí contigo, Magia! Magia, Magia. Con eso nos vamos, gracias. ¡El Tropicumbias, la Alta de Puebla, échale su magiazo! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Vamos! ¡El Tropicumbias, la Alta de Puebla, échale su magiazo! ¡Magia! ¿Cómo dice? ¡Juanito Alay! Elete más cachondo, suscríbanse ¡Juanito Alay! El que sabe de qué calor son las tangas Bueno, él no, las cámaras ¡Vamos a bailar! ¡Venga el acordeón! ¡Venga el acordeón! ¡Venga el acordeón! ¡Siempre con la nueva era! ¡Joni Martínez! Para el Comité Guadalupe Victoria Toda la familia Magia Toda la hermandad Victoria Hoy con Junior Méndez Y sonido magia ¡Magia! David Vázquez en Indianápolis Y toda la nueva era ¡Con eso nos vamos! ¡Gracias! Dice de lado a lado La mamina y sus cercados han llegado Stephanie Liliana ¡Ale Cielo! ¡La Chiqui Daisy! ¡Alexa! ¡La Cindy! ¡Puros saicados y pura familia Cielo! Para Lupita la bailarina ¡Échale su magiazo! ¡Magia! ¡Magia! ¿Cómo dice? ¡Échale! ¡Hay huesos, falsos! ¡Ale Cielo! ¡Venga Ale Cielo! ¡Qué bonito bailan las mujeres! ¡Si así como bailan cocinaran, mijas! ¡Una rosa, un capullo, ser solideros, un orgullo! ¡Llegamos sonando los eventos solideros apoyando! ¡Donde quiera Nueva York! ¡El famosísimo Charly Ruiz! ¡El famosísimo Vento Godínez! ¡Y a José Laguna Esquerrero! ¡Con esa nos vamos! ¡Gracias! ¡El ente cachondo, Juanito Life! ¡Obo! ¡Se llama! ¡Sellado por un beso! ¡El Spice! ¡Y toda la gente de San Jerónimo Calera! ¡Santilisco, Puebla! ¡Gracias a la seguridad! ¡Ya nos vamos! ¡Volver otra vez! ¡Es el Charlie Ruiz y Beto Godínez! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mi amor, sellaré! ¡Pona en cielas! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Hoy! Juanito Life La Champa Manía Desde la Urbe de Hierro, New York